Espero que esto sea dinero real. Primero quiero que llames a mi esposo y le digas que mentiste sobre mí. Hola. Hola, soy yo. Lamento no haber podido llamarte antes. Dime, ¿ya tienes las pruebas? ¿Puedo verlas? Hablando de eso, la verdad, no tengo las pruebas y nunca las tuve. En cierto modo, mentí sobre tu esposa. Ella nunca tuvo una aventura con ese director. Quizás sí. Tal vez la tuvo, pero la verdad, no sé nada al respecto. ¿Y por qué te reuniste conmigo? ¿Qué esperabas? Necesitaba dinero y esperaba que confiaras en mí y pagaras. Pero si cambias de opinión, acepto donaciones las 24 horas del día. Lo siento, no es nada personal. Solo quería dinero. Podríamos no discutirlo por teléfono. Mejor vamos a vernos y hablemos de esto en persona. No tiene sentido. Ya resolví mis problemas. Y me voy de la hermosa ciudad de Charcassie. Dennis, te deseo buena suerte. Tú puedes. Listo. Lo contarás. No confías. Una noble dama como tú no me engañaría. Qué commencerINE. No confías lo general. Le Gimme que Barca. No confías lo general. Gracias.